Bueno, vamos a hacer una descripción de los materiales de atletismo, del mini atletismo, que son súper importantes porque son hechos mucho con desechos y con cosas que son muy económicas, muy baratas. Vamos a explicar primero que para la primera prueba se necesitan vallas de deporte, o pueden ser simplemente cajones hechos de cartón o de cualquier tipo de material, no necesariamente que sea de este tipo de valla. Lo que pasa es que nosotros tenemos la opción de tener este tipo de valla, pero puede ser con un cajón de cualquier tipo de material. Además, necesitamos conos, ya, conos, y un tipo de argollita de goma, que nosotros en este caso la tenemos, pero también puede ser una argolla común y corriente hecha de cartón con tipo papel maché. También se puede hacer de esa forma. Esa es la gracia de este tipo de materiales, que pueden ser materiales de desecho, que pueden ser reutilizados. Para la segunda prueba requerimos más o menos los mismos materiales. Para la tercera disciplina o prueba vamos a necesitar un tipo de garrocha, ya, que es hecha con un palo de coligüe, ya, que además está marcada con mucha heladora para darle un toque más entretenido, ya que son niños chicos los que están ejecutando esta destreza. Este palo de coligüe se puede enterrar en un foso de arena o puede ser enterrado con terpatica, en una especie como de colchón de tono. También puede ser utilizado ahí. Y esa es para la iniciación de la garrocha. Luego, como cuarta prueba, tenemos salto a la cuerda. La cuerda esta se compra en cualquier tienda, ya, tienda de materiales de construcción. Se cortan y se toman a la medida, ya. Luego tenemos como quinta disciplina, tenemos salto a pie junto, que ahí no necesitamos ningún tipo de material especial, se pueden solamente marcadores tipo cono, ya, para la quinta prueba. Para que nada pasen, donde parten con el salto a pie junto y donde terminan con el salto a pie junto. Luego tenemos la sexta disciplina, que en este caso hay que formar una especie como de cuadraditos, pero también se puede utilizar haciendo una especie de círculos, ya, no necesariamente como cuadrado. Lo importante es que quede la forma, la figura, donde va a ser utilizado, ya. Esa sería la prueba número seis. Después tiene que cortarlo porque la, ¿cómo la vamos a hacer? Ahora lo explicamos todos juntos, ¿no? Ya. La número siete, la número siete consta en lanzamiento de una jabalina, utilización a la jabalina, ya. La número siete tiene que ver con esto. Este es un material de desecho, esto con esponja, con unas pelotas viejas, se le pone guinchiladora y se compra este material que es como para Navidad, ya. Esa sería la prueba número siete. Y eso se lanza lo más lejos posible, ya con un impulso. Y eso se marca. La número ocho, se trabaja con balón medicinal. También puede ser un balón hecho de género, relleno con cualquier otra cosa. No faltó la colchoneta. Y la colchoneta, que se pone en las rodillas para poder lanzarlo lo más que posible, puede ser cualquier marca. Si es pasto, no importa la colchoneta. Y la número nueve, que se trabaja con un balón, el mismo balón, que se lanza hacia atrás, ya. A diferencia de la otra que se lanzaba hacia adelante. Y para terminar, tenemos la número diez, donde se trabaja con aros. Estos aros son de estos plásticos, tubos plásticos que venden en estas tiendas de construcción. Que se unieron, algunos, y se les puso guinchiladora, ya, de colores, como para que les diera un toque más entretenido, más simpático a los materiales. Entonces, esos serían los materiales que nosotros ocuparíamos para realizar diez pruebas de las catorce, e incluso existen muchas más, de las catorce pruebas que se utilizan en el mini atletismo. ¿Ya? Así que eso sería con respecto a materiales y equipamiento, que puede ser hecho de desecho o materiales desechables, desechables. ¿Ya?